Si, no se preocupe su majestad, va a estar todo sabido. Si, si, si. Saludos al príncipe. Baja. Hola, mi nombre es Rob Dickinson. Y hoy les voy a contar una pequeña historia que inició en 2012. Una historia de injusticias, de discriminación y de humillación. Una historia de una persona, de una joven promesa que tenía todo el mundo por delante. Que todo el mundo decía que iba a conseguir la gloria. Y fue víctima de un plan maquiavélico en su contra. Es la historia de Rob Dickinson. El héroe que no fue. Por discriminación, por injusticia. Estoy en un puesto que no me corresponde, que es un puesto de relator. Yo no puedo con eso, yo no puedo con eso. Simplemente no puedo con eso. Yo estaba destinado a ser el más grande de la historia. Y una sola persona lo arruinó. Es el señor Musambe Tutu. Mejor dicho, el señor Jeff. Señor Jeff. Se acabaron los juegos. Se acabaron las historias, se acabaron las excusas. Un último enfrentamiento. Es todo lo que le pido. Sin ataques por detrás. Sin compañeros. Sin equipos. Usted y yo en el ring. Y una última apuesta. Usted gana. Me voy de lucha extrema. A cualquier otro lado. Hay muchos lados que quieren trabajar conmigo. Me voy de lucha extrema. No tengo problema. Lucha extrema. No los necesito. Si yo gano. No solamente me quedo en lucha extrema. Sino que voy a tener asegurada una oportunidad por el campeonato de lucha extrema. Cuando lo elija de la temporada que viene. ¿Por qué no? Señor Jeff. Usted está tan seguro. Usted es tan magnánimo y le da oportunidad a todo el mundo. Acepte. Acepte esta propuesta. General Manager. Acepte esta propuesta. Una última lucha. Yo pierdo. Me vuelvo a Inglaterra. Me vuelvo a mi casa. Me vuelvo a cualquier empresa. No importa. Pero yo le voy a prometer una cosa. Después de Redención no va a ser la misma persona que es el día de hoy. Después de Redención lucha extrema no va a ser la misma promoción que es el día de hoy. Y después de Redención Rob Dickinson se convierte en King Dickinson. Y si el viento quebró mis alas. Ya no vuelo pero aún puedo correr. Y siempre voy.